El que estemos encerrados en nuestra casa en cuarentena no quiere decir que vayamos a descuidar nuestra imagen y mucho menos nuestro cabello Porque justo en este momento lo podemos aprovechar para hacer cosas que antes no teníamos tiempo y darle un cuidado a nuestro cabello Por eso hoy te voy a compartir la forma en que yo he estado cuidando mi cabello durante esta cuarentena Y que de seguro a ti también te va a funcionar y te va a servir perfectamente para... Si te estás dejando groser el cabello muchachón, ese es el momento Lo primero que yo hago y que yo te aconsejo es no lavar tu cabello por varios días Normalmente cuando tenemos nuestra vida habitual que es ir a la escuela, a la universidad o al trabajo Debemos lavar nuestro cabello todo el tiempo o creemos eso que tenemos que lavar nuestro cabello todo el tiempo y no podemos no lavarlo Ya sea que por tu tipo de cabello que si es grasoso, que si es seco, que si es mixto, que si es esto, que si es el otro, que si huele mal Que si después de otro día ya huele un poquito feo el cabello Por muchos motivos quizás no lo hacemos, pero ahora en cuarentena es perfecto Por eso esta cuarentena es perfecto y debemos aprovecharlo porque no vamos a salir a la calle Y no necesitamos lavar nuestro cabello todos los días Con dos días a la semana que no laves tu cabello le aportarás grandes beneficios El no lavar tu cabello es no aplicar shampoo Puedes mojarlo, puedes ponerle agua, puedes tallar y tratar de eliminar lo más que se pueda Los productos que estás utilizando para peinar un día antes o los químicos que puedes llegar a tener Pero es no aplicar shampoo porque recibo mucho esta pregunta en mi Instagram Que si no me siguen me pueden seguir en este momento Pero ahí normalmente recibo muchas preguntas respecto a si el no lavar el cabello es no mojarlo Simplemente tenerlo así seco o lo pueden mojar con agua E incluso le pueden aplicar acondicionador y con eso simplemente es lo que pueden hacer Pero no aplicar shampoo porque recordemos que el shampoo limpio Quita aquellos aceites naturales que nuestro cabello genera y tiene que le aportan muchos beneficios Otra forma que también puedes cuidar tu cabello en esta cuarentena es no aplicando productos para peinar Si no vas a salir a ninguna parte y nadie te va a ver para qué te vas a peinar O para qué te vas a poner productos para peinar en tu cabello Dale este tiempo a tu cabello para que pueda desintoxicarse lo más que pueda De todos los químicos y todos los productos que ponemos en nuestro cabello día a día Así que si no vas a salir de tu casa, si no necesitas peinarte, si no necesitas aplicarte ningún producto Trata de no ponerlos y entre más días pues mucho mejor porque a tu cabello le das la oportunidad de respirar Y de regenerarse de forma natural Una mascarilla muchachón Algo que quizás pocas veces se los he recomendado O sea se los he dicho en otras ocasiones Pero no he hecho un énfasis en lo importante que es utilizar mascarillas para el cabello Porque créanme muchachón que la mascarilla en nuestro cabello nos va a brindar muchos y grandes beneficios Pueden ser mascarillas que ustedes compren en el supermercado O pueden ser mascarillas que ustedes hagan en su casa, mascarillas caseras Pero lo importante es aplicarnos una mascarilla a la semana como mínimo O si quieren y tienen el tiempo, dos mascarillas a la semana está perfecto Y si no tienen el tiempo en esta cuarentena muchachones La verdad no sé que se la han pasado haciendo Porque quizás en tu día a día no tienes el tiempo para hacerlo Porque tienes muchas actividades, estás corriendo de la escuela al trabajo A llegar a tu casa, a atender a tu familia, a muchas cosas Pero en este tiempo de cuarentena una mascarilla para el cabello Que nos demos 15, 20 minutos de poner una mascarilla en nuestro cabello Pues todos tenemos el tiempo libre y todos tenemos esa disponibilidad para hacerlo Y también siento que es una forma de matar el tiempo ahorita que todos estamos como locos Mordiéndonos las uñas tratando de hacer cosas diferentes para distraernos Creo que una mascarilla es un buen complemento por hacer Si ustedes quisieran que les hiciera videos sobre mascarillas para el cabello Y que es lo que nos aporta cada una de ellos Déjenmelo acá abajo en los comentarios Y yo les estaré haciendo un video de mascarillas caseras en uno de mis próximos videos O incluso pueden ir ahorita a mi canal de YouTube en la sección Donde tengo mi lista de reproducción de todo para el cabello Ahí ustedes también encontrarán varios videos de algunas mascarillas que yo les he preparado Otro consejo también es la alimentación y la hidratación Recuerda que tú eres lo que comes y eso mismo es tu cabello Si tú eres de los que solamente come comida rápida, comida de la calle Pues eso le estás aportando a tu cabello Que puede ser que no tenga nada de nutrientes ni nada bueno Una dieta con frutas y verduras ayudará a fortalecer tu cabello Que crezca mas sano, mas rápido, mas saludable, mas suave Que no se te quiebre tanto Y yo sé muchachón que esto parece algo que te está diciendo tu mamá Como come frutas y verduras, pero es la verdad La vitamina C, A y B Ayudarán a fortalecer tu cabello Y a que crezca mucho mas rápido y fuerte Así que busca alimentos que tengan estas vitaminas Para que tu cabello crezca mucho mejor Y ya no tienes pretextos de que en esta cuarentena No tienes tiempo para prepararte algo rico, algo saludable Para comer, porque pues todos tenemos el tiempo libre Y no olvides también mantenerte hidratado Tomar mucha agua para que tu cabello también se mantenga En esa hidratación perfecta Y no se vea como todo seco, todo quebrado Porque la hidratación es muy importante Así que a tomar mucha agua Un gran beneficio de estar en cuarentena Es que no vamos a estar exponiéndonos a el sol de manera constante Como quizás lo hacíamos en otras ocasiones Cuando salíamos de nuestra casa Cuando teníamos una vida normal Cuando no estábamos en cuarentena Cuando no era el fin del mundo Aunque también muchachón, también debemos estar afuera Respirar un poco el aire limpio Y tomar un poco de vitamina D del sol Pero al estar más tiempo dentro de nuestra casa Nos exponemos con menor frecuencia a los rayos del sol Por lo tanto, nuestro cabello no se maltrata Ni se seca y se mantiene por más tiempo hidratado Y por lo tanto, pues mucho más cuidado Y este último punto no es tanto como algo que puedes hacer con tu cabello para cuidarlo Pero sí es un consejo que te quiero dar Aprovecha estos días de encierro para cambiar tu look Para experimentar con todo aquello que querías hacerte O que siempre has querido o has tenido el miedo De cómo me voy a ver, qué tal si no me gusta Pero cómo voy a salir hacia la calle Si me lo corto, si me lo hago, si me rapo, si me lo pinto, si me lo... Muchachón, estás encerrado por un mes en tu casa Tienes la oportunidad de hacer lo que tú quieras Con tu cabello, con tu look Y te aseguro que nadie lo va a saber si te cambiaste Así pruebas el look, si te gustó Después te lo dejas permanente para cuando vayas y salgas a la calle Pues ya lo tienes Pero ya tuviste un tiempo de recuperación Si no te gustó, pues te vuelve a crecer el cabello Te vuelve a cambiar el look en una semana, dos semanas, en un mes Ya tendrás un nuevo corte, un nuevo cabello Así que aprovecha este tiempo de cuarentena Para experimentar con todos los looks que tú has querido hacerte Pero te daban miedo Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado, te haya servido este video Para que tú sepas cómo puedes cuidar tu cabello en esta cuarentena Y que no tengas pretextos de que Ay, es que no tengo tiempo Ay, es que no esto Ay, es que no me puedo, no lavar el cabello Necesito lavarme el cabello todos los días Porque voy a la escuela, porque hago esto, porque hago esto Muchachón, ahorita todos estamos en nuestra casa Y darnos un extra cuidado Y más a nuestro cabello Pues muy, muy importante Más si se están dejando crecer el cabello Algo que ustedes han de estar diciendo Pero, ¿cómo haces todas estas cosas en este momento? Si tú ni cabello tienes ¿Cómo te pones mascarillas? Si no tienes ni cabello, ¿cómo estás cuidando tu cabello que no tienes cabello? Me está creciendo un poco el cabello Ya lo tengo un poco más largo Pero también es muy importante que aunque no tenga cabello O sea, aunque esté rapado Empiece a cuidarme mi cabello desde ahorita ¿Por qué? Porque este cabello después va a estar más largo Y las puntas se van a ver secas, abiertas, maltratadas Con el paso del tiempo Por eso es muy importante cuidar nuestro cabello Aunque lo tengas rapado O si se raparon ustedes y están dejándose crecer el cabello Muy importante cuidarlo desde esta etapa Para cuando lo tengamos un poco más largo Nuestro cabello se mantenga saludable Y no necesitemos estar cortando nuestras puntas O no se abran las puntas con mayor facilidad O se vayan a ir quebrando Así que siempre, siempre es muy importante cuidar nuestro cabello Aunque estemos rapados Y así es muchachón Que me puedes seguir a mí en mi Instagram Y ahí es donde consigues más consejos De cómo puedes estar cuidando tu cabello Cómo lo cuido yo Y todos aquellos productos que yo estoy utilizando Y que te quiero recomendar Aquí en mi Instagram me puedes seguir Y así seguimos en contacto Y me puedes hacer todas las preguntas En los comentarios de mis fotografías Y ahí te estoy respondiendo cada una de ellas Recuerda también suscribirte a este canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre estés enterado en el momento exacto Que yo suba un nuevo video Así que activa esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de ellos Y al deslizar la notificación Seas parte del ejército de muchachones De hueso colorado Recuerda darle like Para ellos saber que te gustó este video De cabello Y traerte más videos De cómo tú podrías estar cuidando tu cabello Para las siguientes etapas Que podrías estar teniendo Déjame acá abajo en los comentarios también Qué tipos de videos quisieras tú Para el cabello Y yo así te lo estaría trayendo Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!